Diplomacia y Hacienda. Pusdemont busca las estructuras de Estado para Cataluña. Una noticia absolutamente vinculada con este asunto al que nos estábamos refiriendo, que es esa competencia que nos ha llevado al escándalo a más de uno. Bueno, dirían en Twitter, Bolaños miente, da igual cuando lo leas, por el vídeo que hemos visto. Lo primero, la medida esta, que no se sabe en realidad qué medida es, esto lo aclaré después, es plenamente inconstitucional, por mucho que Bolaños haya aprendido de memoria el artículo 150, no sé qué. Es todo un bodevil. No solo han dado marcha atrás con respecto a lo que se conoce en las primeras horas por parte del PSOE, sino que hoy la consejera de Presidencia, la Generalitat, ha venido a decir que no tiene ni idea de qué va a suponer esto que habían anunciado, que ahora reculan, que van para adelante, van para atrás. Yo creo que es un tema muy serio jugar con la inmigración, que es un tema aún más serio jugar con la Constitución Española y que es una más de Pedro Sánchez, que está gobernado por el señor Carles Puigdemont. Esto es todo una vergüenza. No lo dirán, pero han regresado al inicio del proceso, a las estructuras de Estado para Cataluña que pedía Artur Mas. Así resume un veterano de la política catalana las últimas competencias rendidas por el gobierno a los partidos separatistas en Cataluña y en concreto la de inmigración. La diferencia es que en 2012 actuaron de forma unilateral hasta el choque del 1 de octubre y ahora las cesiones se obtienen con la legitimidad de hacerlo a cambio de la gobernabilidad de España. Sí, es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado porque lo que manda en definitiva es una imagen de lo que el propio Bolaño dice, que lo marca Europa y que cada país tiene que estar bajo el amparo de Europa y lo que hacen es darle las competencias a Cataluña para que él juegue a ser un Estado. Es decir, en la imagen interna que hacen es que nosotros vamos teniendo estructuras de Estado. Pero en este caso, en el caso de la inmigración, tiene una connotación, como todos los nacionalistas, que son muy excluyentes y muy peligrosas. Primeramente porque para ellos, para los independentistas, es que los inmigrantes pueden ser los propios españoles. Es decir, toda la gente que no hable el catalán, por ejemplo. Es decir, pueden ser los trabajadores que vayan allí desde otros puntos de España a ejercer sus derechos como ciudadanos españoles y que ellos los consideren inmigrantes. Y por otra parte, es el reflejo, están viviendo el reflejo de una política que inició Puyol, que fue abrir las puertas a inmigrantes de nacionalidades que no hablasen el castellano. Es decir, preferían gente del Magret que preferían a gente de Latinoamérica, porque eran más moldeables, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que está en el resultado. Tenían que aprender un idioma. Es tremendo, pero esto es lo primero que vemos, pero vamos a ver cosas realmente mucho más sorprendentes.